¡Bienvenidos al Rincón de CJs! En esta ocasión tenemos nueva versión beta, la versión 2.37 de Dofus, ¿no? Y realmente, pues bueno, hay cosas que tienen muy buena pinta, otras pues no tanto y algunas directamente ni me gustan, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito lo que se viene, ¿no?, en la versión beta, porque es interesante. Así que me acompañaréis en este viaje hasta la versión beta 2.37 y bueno, os voy a explicar un poquito qué es lo que hay, ¿no? Para empezar, estamos en un desierto. Ahí es donde está ambientado, está en el desierto del Saharach, ¿no?, para los franceses, ¿no? El Saharach, digamos que es un guiño al desierto del Sahara. El desierto del Sahara está en el norte de África, justo debajo de España, ¿no?, un poquito. Y bueno, ahí está, ¿no?, el desierto del Sahara. Para nosotros, en lugar de hacernos lo mismo, pues han decidido cambiarle el nombre y llamarle el desierto del Pikahari. El Pikahari sería un guiño al desierto del Kalahari, que está al sur de África, o sea, está, digamos que en la otra punta, ¿no? Pero hay que decir que todo transcurre en África. Esa es la visión que nos están intentando dar. Esto es África, ¿no? Visto esto, pues vamos a ver qué es lo que nos trae, ¿no? Lo que nos trae, básicamente, es lo siguiente. Nos traen dos capítulos para esta nueva expansión, ¿no? Ya sabéis que en Frigos dieron tres episodios, ¿no? Empezaron uno, dos y tres, y acabamos con el Conde Contatas. Pues en esta ocasión tendremos dos episodios. El primero para niveles medio-bajo, digamos que del nivel 70 hasta el 120, y el segundo del 121 hasta el nivel 200, ¿no? Esta es la franja del segundo. De momento solo podemos acceder a la primera zona, que son dos nuevas zonas, con dos mazmorras, con dos monstruos de Se Busca, con dos nuevas familias de monstruos, con 30 misiones en total, que 20 son de estas zonas, 10 son de los dofus elementales, y, bueno, nuevos recursos, obviamente, si nuevos monstruos hay nuevos recursos. Luego cada zona tendrá dos sets, o sea, dos conjuntos y dos armas, ¿no? Por lo tanto son cuatro en total. Cuatro sets nuevos, cuatro nuevas armas. Luego habrán nuevos equipos dedicados a los dofus elementales, que serán la docustadora y el dorado, y creo que no me dejo nada más, así que este es el pequeño resumen. Aparte tendremos otra cosita, que lo tenemos aquí, que es el sistema de forjamagia y la focalización, que os la explicaré luego muy resumida, cuando vayamos a lo que es el taller de forjamagia. Así lo entenderemos directamente, ¿no? Sin ningún problema. Así que, visto esto, pues vamos a ver la versión, ¿no? Ya estamos aquí, estamos en la versión beta, ya lo tenía conectado, sí, para no haceros esperar. Y, bueno, estamos en el puerto de Malestam, en 12, menos 6. Vamos a abrir el mapa y así veremos un poquito dónde vamos a viajar, ¿no? Vamos a viajar exactamente, a ver si se abre el mapa, que tarda un pelín ahora, tarda un pelín más que antes, pero, bueno, no pasa nada. Estamos aquí, ¿no? Y vamos a viajar, pues por aquí, por el mar, hasta aquí. Esto que parece un mar, en realidad, es un desierto. Ironías de la vida, sí, el mar se ha convertido en tierra y la tierra en agua y esas cosas. Bueno, esto que parece un mar es tierra. Es un desierto, o sea, para que veáis la contradicción, ¿no? De ver mar, a ver arena. Entonces vamos a viajar ahí, como veis, las mazmorras, nuevos transportes, que son estas alitas. De momento no tengo acceso porque se ve que se accede con misiones. Tenemos un nuevo zap, tenemos banco, tenemos la oficina de SEDIT, ¿no? Para lo que se busca, ¿no? Y, bueno, tenemos el barquito con el que vamos a viajar ahora mismo. Así que vamos a hablar con esta mujer. Esta mujer sí que se nota que es africana, tiene la piel morenica, ¿no? No como yo, que soy pálido como un vaso de leche, ¿no? Por 500k más nos acercará al desierto del Kielajari, o del Kalahari, o de donde sea, Harí, Pikahari, ¿vale? Y, bueno, ya empezamos a ver pescadores y otros habitantes que nos quieren contar su vida, pero no nos la quieren contar en francés, ¿no? Tú le puedes decir, sí, sí, yo no sé lo que me estás diciendo, y seguimos con nuestra aventura. Así que los podemos abandonar. De momento ya he hecho alguna que otra misión, ¿no? De atacar algún Kioto monstruo, ¿no? Para conocerlos. Porque al parecer los monstruos han sido creados a partir de un elixir y no sé qué más. Es que está en francés todo, así que no me he enterado muy bien de qué va, ¿no? Pero bueno, tenemos Fénix, eso es una buena señal, y tenemos muchos guiños a algunas cosas, pues un poco freak, ¿no? Un poco freak, por ejemplo. Tenemos aquí Cactilio. Para el que no lo conozca, Cactilio viene de Final Fantasy, y es, digamos, que un personaje mítico, ¿no? De búsqueda, y mola mucho el Cactilio. Cuida Final Fantasy, y por lo tanto le tengo mucho cariño, ¿no? Y lo he buscado mucho, para que me dé cositas, cositas. Tenemos aquí, pues, la taberna. La taberna tenemos los dos monstruos de Se Busca, que los podemos pillar aquí, ¿no? Tenemos, pues, el Tornado este, y luego el Rey Cactor, o algo así. Bueno, el Rey, ¿vale? Llamémosle el Rey, que está montado en una hiena. Seguimos por aquí, y podremos ver, básicamente, a este señor, que es el mismo Ulbrut. O sea, digamos que Ulbrut, que es uno de los protectores de los meses, tenía un aspecto. Han cogido ese mismo aspecto, y lo han hecho en Black. Como Goku Black, pero en Ulbrut. Así que es Ulbrut Black. Le llamaremos así. Y luego nos encontraremos este puto perro acosador, desculpadme el taco, pero es que es un puto perro acosador, en todos y cada uno de los mapas. En todos los mapas va a aparecer el animal más feo que hay en el juego. O sea, el Peky encima con una cabeza de pincho ahí, ¿no? Así que, bueno, eso nos lo encontraremos en todos los mapas. Veis, aquí también está, etcétera, etcétera. Aquí tenemos a Mario Kart. Oh, qué chulo, qué chulo, qué guiño, sí, qué guay. Venga, adiós. Vámonos fuera. Y, bueno, esta es la parte del pueblecito. En el pueblecito no hay nada. Hay cuatro casas contadas. Y, bueno, si vamos al norte, pues ya nos empezaremos a encontrar a los monstruos de la primera zona, ¿no? Los monstruos de la primera zona, bueno, primero encontramos el zap, encontramos el pozo seco, y ya nos vamos a la zona que estábamos hablando. El puto perro siempre está aquí acosando y espiándonos. Y vemos los nuevos monstruos, ¿no? Tenemos, pues, el gato alien, que es este de aquí, ¿no? Tenemos la hiena, tenemos el escorpión, y luego tenemos un gusanito que no está por aquí, así que lo buscaremos. Lo buscaremos por la zona que seguro que lo encontraremos por ahí. Tenemos un gusanito, a ver, mira, aquí está este gusanito de aquí que está mirando el horizonte. Este. Tiene cara y todo, ¿eh? Y ahí vemos el perro acosador y las nuevas misiones que nos dan. Hay muchas misiones, ¿verdad? Hay 20 en total, por lo tanto, pues, ya sabéis, veremos muchas misiones. Hay una mina, esto es una mina, hay que decirlo, no de las que explotan, tranquilos, es de las que se recolectan minerales. Y, bueno, a partir de aquí, mirad la careta fea de estos, ya llegamos a la zona de los cactus. Aquí al norte, si tiráis top arriba, llegáis a la zona de los cactus, ¿no? Hay que decir que también Ankama se ha lucido un poquito, se ha dicho, ¿son África o sí? Pues mira, son negritos, todos negritos por dentro. Esto no sé si es racismo o qué está pasando. ¿Por qué son negritos por dentro los cactus? ¿Qué hacéis, Ankama, con vuestra vida? No lo sé, pero han puesto negritos. En fin. Pobrecito, este se murió esperando que llegaran los wing-ups, ¿no? Sigamos viendo un poquito la zona. Como veis, una de las cosas que no me gustan es que hay mucha zona... Bueno, hay mucho... Hostia. Acabo de ver algo impresionante y es que... Los cojones, o sea, han decidido implementar los cojones. Nunca mejor dicho, ahí están. Un nabo gigante, un pene, pollo, pollo, no se les ha escapado de esto, no se hace porque sí, o sea, bueno, es que nos hemos equivocado y si no sepa, yo no sepa qué de esto. Son unos santos cojones enormes, por Dios, un pene gigante, encima con púas, fíjate, ahí viene, Ankama... en fin. La cosa que no me gusta es que las zonas son muy clónicas, o sea, solo hay zona de desierto, cuatro montañas, cuatro piedras y cuatro monstruos, ¿no? Y todos los mapas son prácticamente iguales, ¿no? Un poco de desierto y cuatro monstruos. Básicamente, esto es lo que encontraremos. Hay una parte que sí me mola bastante, ¿no? Que es un guiño a Star Wars, ¿no? También han hecho guiños a Star Wars. Si habéis visto las películas, sabéis que en el principio de los tiempos, ¿no? Todo empieza en lo que es un desierto, ¿no? En el que encuentran Anakin Skywalker y todas esas cosas. Pues bueno, esto se le da un poquito un aire, también tenemos pues cositas como esto, R2-D2, o C-3PO, uno de los dos, al principio. Es que siempre que digo R2-D2 me dicen ¿es C-3PO? Y cuando digo C-3PO me dicen ¿es R2-D2? Así que, al final, es uno de los dos. Podríamos ir ahí si quisiéramos verlo, pero bueno, tranquilamente, si vamos, nos encontraremos que la mazmorra está al lado, que solo tenemos acceso a la mazmorra hablando con un personaje y poco más. No hay mucho que encontrar, así que, creo que directamente no voy a ir para allá, voy a irme para ontar y vamos a ver los nuevos objetos, que es lo que nos interesa un poquito a todos, así que, no vamos a luchar contra estos monstruos, ya os digo, no es nada del otro mundo, si miráis el bestiario os dais cuenta de que la vitalidad que tienen no es mucha, de 2.500 a 2.700 es bastante bajita, y bueno, no dan nada del otro mundo, básicamente los nuevos objetos, que serían el mostacho, y poco más, así que con esto nos vamos a ir para ontar y vamos a ver los nuevos objetos que podemos conseguir, que son, pues eso, en total, 4 sets, la dora del dorado y la nueva ajustadora que da un stat bastante bonito, unas características que están guays, están, vamos a la otra, esa parte es una de las que me han gustado, de esta actualización, así que venga, vamos al mercadillo de Shasté directamente y ya hemos llegado, a de cargar ahora, ya sabemos que los dos, cargan rápido, las nuevas interfaces y estas cosas, en un visto y no visto, vamos a comprar, y ahora que vamos a comprar, pues vamos a empezar a mirar, primero los nuevos sets, ¿vale? vamos primero con los nuevos sets, las nuevas cositas, pegamos esto, que siempre funciona para ver lo que, lo que ingresan de nuevo, ¿no? en Docus, ahora tarda un poquito en cargarlo, hay que decirlo, ¿no? pero bueno, al final lo carga, y vemos los nuevos sets, ¿no? tenemos por aquí, uno de los nuevos sets, que sería este de aquí, ¿no? está basado en el gusanito, ¿no? que hemos visto antes, tenemos el siguiente, que es el set del desierto, ¿no? que es este de aquí, molan mucho las orejitas de estas, ¿eh? las orejitas de estas, ojo, que para los Ubinaks, para los Durkarax, etcétera, estas orejitas, lo clavan, ¿no? como estética, está bastante bien, este nivel bajo, sí, pero bueno, está bastante bien, lo tenemos de esto, que parece el sombrero de Pepitox, ¿no? sabéis que había ese sombrero, ¿no? en el pasado, pues bueno, este parece el sombrero de Pepitox, y por último, tenemos este set de aquí, que es otro de los nuevos, que da agilidad, básicamente, ¿no? aparte de esto, pues bueno, tenemos el dorado, que sería una de las nuevos objetos, de nivel 200, ¿no? realmente, para conseguir esto, esto es lo importante, lo importante sería conseguir, este recurso, ¿eh? que es el cóctel capturro, ¿no? y para conseguir esto, pues ya sabéis, alas de Vortex, joyas de Nidaz, etcétera, etcétera, ya sabéis, lo típico, no necesitamos nada, nada especial, solo ir a todas las mamorras del universo, aparte de esto, pues bueno, tenemos la Dofustadora, tenemos la Dofustadora, que es muy interesante, y la han cambiado el aspecto, Dofustadora, a ver si sale, rapidito, que esto, ya sabéis que tal, da un poquito en salir todo, así que nada, esperamos, la tenemos ahí, y ahora la tenemos cargada, o veis, ha cambiado el aspecto, la Dofustadora, y también ha cambiado, los stats, ¿no? primero, es para nivel 200, ya no es para nivel 1, ni nivel 10, es para nivel 200, da mucha cosita, 350 de vida, 40 en sabiduría, daños a todos los tipos, resistencias a todos los tipos, pero, pero, algo especial, que tiene la Dofustadora, es que dice, aumenta una característica, elemental, del lanzador, durante un turno, de juego, pueden ser, 300 de suerte, 300 de fuerza, 300 de agilidad, 300 de inteligencia, no sé, supongo que es aleatoriamente, ¿no? cada turno, va dándole algo, no creo que siga, este mismo, este mismo, orden, ¿no? pero bueno, está bastante bien, 300 en algo, siempre es bonito, y te hace, pues, que sea mucho más, random, ¿no? aleatorio, esto, ¿no? entonces, está guay, para la Dofustadora, hay que decir que sí, hace falta un nuevo objeto, que será este de aquí, y bueno, esto seguramente, lo conseguiremos, en las nuevas misiones, de los Dofus elementales, ¿no? seguramente, si miramos, en los logros, que también hay nuevos logros, pues nos aparecerá, como el último, ¿no? de ellos, así que, bueno, esto es lo que hará el Sastre, lado ajustador, visto esto, pues, tenemos también, otro tipo de noticias, y es que a partir de ahora, las nuevas monturas, estas que se consiguen, en los, en el fondo de, de Sufokia, ¿no? pues van a dar, a partir de nivel 100, darán un punto, de movimiento, es que estoy aquí mirando, para, para abrir, ¿no? aquí está un poquito, lo que sería la, la beta, ¿no? que bueno, nos deja claras, un par de cosas, la primera es que, los aventureros, que hayan cumplido, las cuatro primeras, misiones, de los dofus primordiales, podrán hablar con Meriana, para comenzar, una nueva serie de misiones, de los dofus, elementales, es necesario, poseer los dofus, para poder pedirle, esta serie de misiones, así que ya sabéis, si tenéis, los dofus elementales, bien, si los habéis vendido, pues, necesitáis recuperarlos, y, ya sabéis, necesitáis, haber conseguido, las cuatro misiones, que son, dofus púrpura, dofus esmeralda, dofus ocre, y, el dofus turquesa, ¿no? Estas son las cuatro misiones, que han sacado, de momento, ¿no? Nos faltaría, el dofus ébano, y nos faltaría, también, el dofus marfil, que no han salido, del momento, pero bueno, estas son las misiones, que tenemos que tener, ya completas, ¿no? Nos dice, que esta misión, nos permitirá, crear la mítica, capa, dofus tadora, y, bueno, que tendrá bonos mejorados, y que además, pues bueno, tendremos un nuevo sombrero, que será, el sombrero, del dorado, que bueno, ya lo hemos buscado, el dorado, ¿no? Después de todos los sets, aparte de esto, pues nos dice, que tendremos, porja magia, que lo veremos ahora mismo, de aquí nada, coliseo, no, nada del otro mundo, combates, nada del otro mundo, misiones, básicamente nos dice, que bueno, habrá una nueva, de introducción, en la eternada, y bueno, esta nueva misión, no es obligatoria, para lo que es, el dofus, ok, ¿no? La podemos tomar, con Meriana, y Otomai, y bueno, aparte de esto, pues tenemos, que tenemos, que tenemos, que tenemos, nada más, nada importante, o sea, mapa del mundo, gremios y alianzas, objetos de equipamiento, monturas, ya os he dicho, a partir de mil 100, los mudos, tendrán, pues eso, un punto de movimiento, suplementario, ¿no? Y poco más hay que contar aquí, así que esto es lo que hay, ¿no? En la versión breta, por lo tanto, vamos a explicar ya, lo de la focalización, la focalización, y las runas, de Forza Magia, básicamente, muy resumidamente, ¿vale? Lo que va a ocurrir, es lo siguiente, primero, han mejorado, lo que es, el coste de runas, o sea, para crear runas, de alto nivel, digamos, que las caras, ¿no? Antes necesitábamos, muchísimas runas, ¿no? Ahora, pues cada vez hay menos, y bueno, van a volver a reducirlo, mucho más aún, ¿no? Así que ahora, pues no sé, por aquí nos dice, más o menos, el coste, de las runas, lo que va a bajar, ¿no? Por otro lado, nos cuenta, lo de la focalización, mira, vamos a empezar, por las runas, de aquí nos dice, transformar runas normales, en runa Bu, o Su, requerirá, tres runas, frente a las seis, de la versión, 2.39, ¿eh? Como veis, es la mitad, prácticamente, dice, en la versión 2.36, que tenías que utilizar, 36 runas normales, para conseguir una Su, y en la 37, costará, solo, nueve runas, así que esto es lo que van a hacer, en relación a, a los malus de las runas, respecto a la focalización, van a hacer, otra cosa, bastante distinta, ¿no? Que, resumidamente, lo que van a hacer, es que puedes enfocar, a sacar, más, runas, de un solo, de una sola característica, con varios objetos, puedes focalizar, y hacer, que hayan, más cantidad de runas, de ese tipo, a cambio, de sacrificar, el resto, de características, que, se conviertan, en runas de ese tipo, pero, con la mitad de su peso, digamos, que si tienes, un objeto, que pese, 500, ¿no? y 100, son de fuerza, y tú quieres runas de fuerza, el resto, los 400, restantes, de estos 100, pues, se convertirían, en 200, pero, de fuerza, aunque fueran, agilidad, inteligencia, o lo que fuera, ¿no? Hay que decir, que esto, no siempre nos va a funcionar, por lo tanto, vamos a mirar un poquito, cómo funciona, porque es mucho más simple, si os lo enseño, yendo a, al taller, de los forjamagos, es mucho más fácil, entenderlo de esa forma, ¿no? Así que, nos vamos al taller, accedemos, y ahora os explicaré, lo que pasa. Básicamente, lo que pasa, es que cuando empiezan, a romper objetos, pues, a partir de ahora, veremos que hay una cosa, para focalizar, simplemente, ponemos una capa, esta misma, y aquí, donde pone, acun focus, que sería algo como, normal, ¿no? Podemos poner, que se focalice, en suerte, en retirada de PMs, en fuego, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre, si ponemos, otro objeto, que tenga, otro tipo de, de stats, de características? Pues, básicamente, los que se solapen, entre este, y este, pues, nos lo dejarán focalizar, los que no, no nos dejarán, por ejemplo, este, da 70 de fuerza, está ahí todo bien, ¿no? Este, no da, nada de fuerza, por lo tanto, si lo mezclas, aquí ya, nos ha quitado, un montón de stats, ¿no? de características, para focalizar, por ejemplo, no puedo darle, en fuerza, no puedo darle, en resistencias, y no puedo darle, muchas cosas, que antes, sí podía dar, ¿no? ¿Por qué? Porque estas características, son las que tienen, los dos objetos, en común, los dos dan, golpes críticos, los dos dan, sabiduría, los dos dan, vitalidad, y los dos dan, inteligencia, entonces, básicamente, ahí está la historia, ¿no? Si se juntan dos, podremos focalizar, solo, los que tengan, los dos objetos, en común, el resto no, y sobre el peso, pues eso, lo que he dicho, si este, por ejemplo, da 70 de fuerza, el resto, de características, imaginemos que todo, da 1, ¿no? Entonces, los 336, más los 67, más 36, más 3, más 1, más tal, más tal, todo esto, se reduciría, el peso de la runa, que todas las runas, tienen peso, para que uno sepa, se reduciría, a la mitad, ¿no? Pero, nos otorgaría, runas de fuerza, todos serían runas de fuerza, ¿no? Es más, podríamos probarlo, bueno, no lo vamos a probar, con puerta, lo probaremos con inteligencia, ¿vale? Tenemos aquí, pues eso, ¿cuánto da este? 37 de inteligencia, y este da, 67, o sea, romperíamos todo, y como hemos visto, nos ha dado, solo runas de inteligencia, lo hemos focalizado, a runas de inteligencia, así que, todo esto, son runas de inteligencia, realmente, esto, es un desperdicio, ¿no? Un velo de tinta, esto, pero bueno, es lo que hay, es la versión beta, diremos todo por la borda, ¿no? Así que, creo que con esto, ya tenemos casi todo explicado, no hay mucho más que explicar, en esta nueva versión, esta no será la versión definitiva, dicen que, cambiar varias cosas, ¿no? Pero, de momento, esto es lo que se viene, ¿no? Así que, mi recomendación es, que empecéis a hacer las misiones, de los docus primordiales, ¿no? Si no las habéis hecho, si las tenéis pendientes, empezar a hacerlas, pedir ayuda, si necesitáis mirar guías, o lo que sea, compartir con la gente, ¿no? Que se viene esto, y que bueno, empezar a montar grupos, para poder hacer las misiones, porque si son misiones de nivel 200, resultará que necesitaréis ayuda, para derrotar a ciertas criaturas, ¿no? Y esto, siempre pasa, luego nos vemos, que no tenemos a nadie, con quien ir a buscar las misiones, porque, bueno, no nos hemos organizado, y, por último, pues eso, recomendaros, que si queréis, compartáis el vídeo, si queréis, podéis compartir el vídeo, para que la gente sepa, qué es lo que se viene, así que sin más, me voy a despedir, espero que os haya gustado el vídeo, volver a verme por aquí, y nada, nos vemos en la próxima ocasión, chao, chao.